Buenas tardes, concejadas, Buenas tardes, buenas tardes, buenos días. Uy, perdón, 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 no importa, rectificamos. Buenos días, concejalas, concejales, señorita Yanet, señor secretario, funcionarios municipales, bueno, y a la gente que está viendo el consejo. En nombre de Dios, la Patria y San Fernando, damos inicio a la 35ª sesión ordinaria de Consejo Municipal correspondiente al día de hoy, 12 de diciembre del 2023, vía MIDS online y presencial. Siendo las 11, 12 horas. Tabla, lectura de actas, lectura de acta de la 31ª sesión ordinaria de Consejo Municipal del martes 7 de noviembre del 2023. Aprovo, presidente. Gracias, concejal Cádiz. Aprovo, presidente. Gracias, concejal González. Aprovo, presidente. Gracias, concejal Martínez. Igualmente, aprovo, presidente. Gracias, concejal Valderrama. También aprovo, presidente. Gracias, concejal Rismaui. Aprovo yo también, señor secretario. En consecuencia, se apruebe el acta de la 31ª sesión ordinaria de Consejo Municipal del 7 de noviembre del 2023. Pasamos a la lectura de acta de la 32ª sesión ordinaria de Consejo Municipal del martes 14 de noviembre del 2023. Consejal Arias. Aprovo, presidente. Gracias, concejal Arias. Concejal Cádiz. Aprovo, presidente. Gracias, concejal Cádiz. Concejal González. Aprovo, presidente. Gracias, concejal González. Concejal Martínez. Quiero hacer una salvedad. Ese día partí en mi incidente dándole agradecimiento porque era el día de mi cumpleaños y yo dije mi edad y hay un error en la edad. ¿Para bien o para mal? No, 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 si yo no tengo problema, pusieron 32 y cumplí ellos 39, así que no sé si afectan el acta, el número, lo cambian ahí y la salvedad. No, si a mí me encanta cumplir años, así que yo, así que apruebo en virtud de ese detalle para que lo corrijan. Hay que ver cuál es la verdad. Gracias, concejal Martínez. Concejal Valderrama. Aprovo, presidente. Gracias, concejal Valderrama. Concejal Rizmahui. También apruebo, presidente. Gracias, concejal Rizmahui. Aprovo yo también, señor secretario. En consecuencia, se aprueba también el acta de la 32ª sesión ordinaria del Consejo Municipal del 14 de noviembre del 2023. Pasamos ahora, señor secretario, a correspondencia despachada. Tenemos el ordinario 86, dirigido al señor alcalde, solicitando copia de comoato que fue entregado a Colchagua Club de Deportes, aledaño al río Tinguiririca. Ordinario 87, también al señor alcalde, solicitando nómina de adulto mayor y el porcentaje de ellos en relación a la administración anterior respecto a ayudas sociales, informe actualizado y al día del estado de avance de todas las actividades que se están realizando en todos los ámbitos que tengan que ver con el adulto mayor. Y por último, tenemos el ordinario 89, también dirigido al señor alcalde, en donde se envía solicitudes realizadas por los señores concejales en la 34ª sesión ordinaria del Consejo Municipal de fecha 5 de diciembre del 2023. ¿Eso es? Eso es. Gracias, señor secretario. Pasamos ahora a correspondencia recibida. Tenemos copia ordinario 192 de señor Control, donde formula presentación por exceso en porcentaje sobre los IPP para determinar gasto en personal nombrado a contrata. Copia ordinario 194, también de Control, formula representación por vulneración a la normativa de compras públicas, urgencia, emergencia, imprevisto. Copia ordinario 195, también de Control, en donde formula representación por vulneración a la normativa de compras públicas, causal de trato directo, único proveedor del bien o servicio. Copia ordinario 196, también de Control, donde formula representación por vulneración a la ley de compras públicas, trato directo. Copia ordinario 197, también de la unidad de control, en donde formula representación por vulneración a la ley de municipalidades y ley de compras públicas, aplicación causal a la ley de compras públicas, urgencia, emergencia, imprevisto. Copia ordinario 199, también del señor Roberto Naranjo, de la unidad de control, formula representación por vulneración a la normativa de compras públicas, causal, urgencia, emergencia e imprevisto. Carta Providencia 7355, de miembro del COSOCA, señor alcalde, manifiesta su molestia por no ser considerado en la presentación del proyecto de presupuesto municipal para formular las observaciones que corresponden. Ordinario 276, de la encargada de renta y patente, remite antecedentes de otorgamiento de patentes temporales de alcohol, las que se vieron en comisión de hoy en la mañana. Copia ordinario 627, de SECPLAC, la señora alcalde, solicitando incluir en tabla de comisión de presupuesto de Consejo Municipal, la aprobación de modificaciones presupuestarias número 24, 25 y 26. Y por último, tenemos el ordinario 269, de asesor jurídico, solicitando poner en tabla de comisión de renta y patente, avenimiento entre la ilustre municipalidad de San Fernando y doña Beatriz Joachim. Eso sería, presidente. Y por último, algo que llegó por correo y se lo acabo de mandar, que lo mandó hoy día el señor asesor urbanista, es el PYME, ya que lo tienen, porque es el que va a entrar a votación hoy día para que lo tuvieran ustedes antes de que lo votaran. Y también la modificación es corregida, está la 24, también se las mandé hoy en la mañana. Eso, presidente. Gracias, señor secretario. Pasamos a cuenta de comisiones, si las hay. Acta de reunión, comisión de planificación y proyectos, 7 de diciembre de 2023, siendo las 9.44 horas, preside quien les habla. También asisten los integrantes de la comisión, don José Lías Rismaui, Miguel González Feliu, Rodrigo Valderrama, señora Marta Cádiz y señora Laura Martínez. También participan el señor Pablo Martínez, asesor urbano del municipio, y doña Macarena Sandón, geógrafa de CEPLA, y don Jorge Morales Ibarra, secretario municipal. Presentación de visor territorial y también del plan de inversión en movilidad, de infraestructura y espacios públicos de San Fernando, PYME, como lo menciona recién el secretario. Bueno, se le da la palabra al señor Martínez, quien indica que en primer lugar dará a conocer a partir del 6 de diciembre del presente año, se ha implementado en la página web del municipio un geoportal informativo, el cual solo lo han implementado municipios más grandes que el nuestro y cuyo objetivo es entregar información, como por ejemplo, poder mapear los sectores que se inundan en tiempos de emergencia por lluvias, tanto en los sectores rurales como en los sectores urbanos. ¿Cuáles fueron los motivos de cada uno de los eventos? En la pestaña, comillas, visor, cierre comillas, se puede ver más contenido territorial. En, comillas, visor varios, puntos de interés, cierre comillas, contiene información de los loteos y vías de San Fernando, los que podrán ser consultados cuando se estime conveniente y las veces que sean necesarias, en el que se podrá ver en qué estado de avance se encuentran los loteos y otros. Además, en el año 2024 se planifica poder tener lo que sería un reporte urbano por loteo. La señora Laura Martínez, felicitación, Martínez, por la realización de tan importante proyecto. No son familiares, por si acaso, para los malpensados. Es un alcance a pello nomás. Gracias a Martínez, felicitación, Martínez. El presidente de la comisión señala que estas son las iniciativas en instancia que se deben aprovechar para resaltar, realzar el talento con que aportan los funcionarios al municipio. El señor Martínez sigue explicando que se puede también acceder con un simple clic en el, comillas, visor de barrios y puntos de interés, cierra comillas. Se puede acceder a la información de los loteos, cómo son el nombre del loteo, la cantidad de vivienda, la superficie de equipamiento, la superficie de áreas verdes y de cuánto data esta población, que en el caso de la que están mostrándose es del año 1970. Bueno, sigue una serie de explicaciones de la página, las cuales no voy a leer porque tendríamos que estar viendo para poder entender de lo que se está hablando. Luego de esto, la señorita, señor Martínez dice, señale que volviendo a la presentación se puede ver que se puede mapear e introducir los datos de todos los monumentos nacionales que aquí no se encuentran. Las tiendas que ya no están, como es la Casa Erigoy, en el Gallo, la Luna, Casa Miranda, Panadería de la Flora, etc. Podremos encontrar también los fundos pre-contemporáneos, los personajes históricos, clubes sociales, folclore y demás. Se cuenta con un mapa donde la gente podrá situar donde se ubicaba ese patrimonio que ellos conseguían relevante. Luego de la introducción de datos, la gente debe contestar qué tan importante conseguir el patrimonio local y luego marcar, comillas, enviar. De esa manera, esa información nos llega a nosotros y la tarea nuestra es realizar un filtro técnico y luego ir complementando este plano para que cada vez sea más robusto. La señorita Macarena Sandón indica que también tenemos incluido el patrimonio ambiental. Por ejemplo, tenemos toda la zona con los bosques nativos, también las huellas del dinosaurio y otros. Nuestra meta también es trabajar en conjunto con unos practicantes del programa Puente de la Universidad Católica, que también están trabajando con patrimonio. Entonces, ahí vamos a ir trabajando para generar todos estos vínculos. Después, el segundo tema, Plan de Inversión en Movilidad en Infraestructura y Espacio Público de San Fernando, PIMEP. Presenta la comisión señala que es un buen día para el asesorio urbano y que con el lado tenemos el visor. ¿Cuál es el primero en su tipo? Acá en la comuna y ahora tenemos otro elemento que es el primero en su tipo, el cual es el Plan de Inversión en Movilidad en Infraestructura y Espacio Público, asociado a una ley nueva del año 2016 y que entró en vigencia en el año 2019. Este tema lo hemos conversado un par de veces y tiene que ver con la recaudación por concepto de permiso de edificación que hace el municipio, el cual a partir de esa recaudación por proyecto genera una cuenta para gastar en proyectos de movilidad y espacio público. agrega que la encuesta que se realizó hace algunas semanas atrás donde ustedes tenían que resolver proyecto a proyecto, eso era parte de la priorización que nos pidió el plan y que les voy a mostrar ahora a grosso modo y que va a estar disponible también para la comunidad cuando se apruebe. De hecho hoy día creo que pasa a votación. Bueno, después viene una serie de tecnicismo, la priorización de los proyectos. Voy a resumir, solamente para definir el plan de asesoría urbana, el CEPRAC propuso cinco ámbitos de desarrollo urbano que a su vez contienen a respectivos proyectos, movilidad sustentable de vereda, movilidad sustentable de ciclovía, infraestructura verde, rehabilitación del árbol urbano, transporte público, mejoramiento de paraderos, espacio público, ampliación táctica de veredas. Bueno, cada uno después empieza, se empiezan a nombrar cada uno de los proyectos que están para su votación, los ámbitos de desarrollo de cada una de las áreas, también aparece los gráficos y cómo se realiza la encuesta. Aparecen también los puntajes de la consulta pública sobre movilidad peatonal, infraestructura verde, movilidad sustentable, espacio público, transporte público, iluminación, cobertura vegetal, juego infantil, las zonas deportivas. También un ejemplo de priorización de los proyectos de movilidad sustentable donde aparece una tabla en la cual aparecen porcentajes y ponderaciones, el cual va a dar un total con respecto a quienes son los actores relevantes que dan la puntuación y también se hace una evaluación, digamos, porcentual de la necesidad de quienes votaron. El presidente de la comisión señala que la idea es que cuando haya proyectos de mejoramiento de veredas sea para todo San Fernando por igual y que no solo se prioricen sectores como, por ejemplo, el centro de nuestra ciudad. La concejal señora Marta Cáez señala que también se debería tener en cuenta las veredas de la cuadra de la manzana de la municipalidad, ya que, por ejemplo, en calle Orgomeo las veredas tienen unos hoyos que las hacen intransitables. Además, las luminarias son muy pequeñas y la iluminación es muy diferente. El señor Martínez indica que unidad de proyectos tiene planeado algunas mejoras para estos sectores. El señor González, Miguel González, señala que le dio mucho gusto el haber escuchado el trabajo de esta presentación y creo que esa frase final de don Miguel, por eso es que ahí es donde termina la comisión, resumió ese día de comisión en cuanto, creo que fue una de las comisiones que dan ganas y ahí es cuando se nos quita todo lo negativo y que dan ganas de seguir trabajando cuando se ven avances y se ven también, presidente, quiero decirlo, una prestadora de servicios, una geógrafa que hoy día recibe al bolsillo 783 mil pesos, eso es lo que percibe ella, realizó un trabajo de abril a noviembre, un trabajo que es impecable, una calidad increíble y por eso me quiero quedar con las palabras del consejal Miguel González Feliu, que señala que dio mucho gusto el haber escuchado el trabajo de esta presentación y finalmente la comisión aprueba que el plan de inversión en movilidad, infraestructura y espacio público de San Fernando, PIMEP, pasa a consejo para su votación, agradeciendo tan excelente trabajo realizado por los profesionales que aquí han expuesto. Con esto termina la presentación y Robert Arias Solís, presidente de la comisión. Eso, presidente. Gracias, concejal Arias. No sé si quedan más comisiones. Sí, adelante, concejal. Acta de reunión, comisión de presupuesto de fecha 11 de diciembre de este año. En San Fernando a la fecha dicha, siendo las 9.40 horas, se realiza la comisión presidida por quien habla, asiste a los integrantes, don Miguel González Feliu, doña Marta Cádiz Copia, don Rodrigo Alderrama Toledo, doña Laura Martínez Valcárcel y don Robert Arias Solís. Concurren además don Carlos Toro, DAF suplente, don Erick Fernández encargado de presupuesto y don Jorge Morales secretario. Tema, modificación presupuestaria número 24. El presidente de la comisión cede la palabra al señor Erick Fernández para que se refiera al tema. El señor Erick Fernández indica, tal como se aprecia en la exposición, los ingresos que aumentan de beneficio municipal son de 26 millones de pesos y los gastos que aumentan indemnización por cargo fiscal, ley de retiro voluntario, es por 26 millones de pesos. Por lo que señala que el presupuesto es presionado al alza en 26 millones, el que debería pasar de 24.900 y fracción millones de pesos a 26.000, más 26 millones daría 24.948 mil millones de pesos, lo que sería un aumento del 0,1%. Estos 26 millones son para cancelar a una persona que se acogió a retiro. La concejal, señora Marta Cádiz, pregunta cuál sería el procedimiento si aprobamos que esta modificación presupuestaria de pasaconsejo, cuánto tiempo tardaría en que la señora Sara Gómez Arrellana reciba su dinero. Me gustaría saber la parte narrativa. El señor Carlos Toro, atendiendo la consulta a la señora concejal Marta Cádiz, señala que esta indemnización es de cargo municipal y los 26 millones que se están solicitando, dice relación a los 11 meses del promedio de sus últimas dos remuneraciones, que son cerca de 2.300.000 pesos. Por lo que ella debiese, en un futuro no muy lejano, recibir además un monto proveniente de la subdere, que también se pasa por modificación presupuestaria. Pero cuando llegue, este monto va directo hacia ella. Esto ya que estamos viendo hoy son los 11 meses de origen municipal. Ella tiene por derecho, ley por derecho a seis meses de indemnización de cargo municipal y los cinco meses restantes equivalen a la bonificación por retiro complementario para la funcionaria, lo que aprueba el consejo municipal y que con eso se completan los 11 meses. El señor Carlos Toro agrega que lo que se quiere hacer es poder pasar mañana por consejo esta aprobación de esta bonificación complementaria y, de ser así, se le podría pagar más tardar la próxima semana. La comisión aprueba que tanto la modificación presupuestaria número 24 y la bonificación complementaria se pongan en tabla en la sesión de mañana. Finalmente, la comisión acuerda que la modificación presupuestaria pase a consejo para su votación. Sin otro tema, se da a término la comisión a las 10.01, presidente. Eso es, presidente. Gracias. Gracias, consejal Rizmahue. ¿Queda otra comisión o no? Pasamos entonces a la cuenta del presidente. La mañana del martes 5 de diciembre participamos en el simposio sobre ciencia de datos, uso de datos de la planificación comunal, una instancia organizada por nuestra Secretaría Comunal de Planificación. Este evento contó con la destacada participación de expositores de instituciones como la Universidad de O'Higgins, la Universidad Adolfo Ibáñez, la Universidad de Santiago, el Instituto Nacional de Estadísticas INE y el equipo municipal especializado en esta disciplina. En este contexto, junto a la gerenta de la Fundación Telefónica Movistar, Olga Alarcón, formalizamos la suscripción de un convenio que posibilitará la realización de actividades de alfabetización digital en nuestra comuna, con un enfoque especial para estudiantes, adultos mayores y además diplomados abiertos al público en general. Posteriormente, participamos en una significativa reunión en la Cámara de Comercio, donde tuvimos la oportunidad de dialogar con comerciantes y feriantes de nuestra comuna en este encuentro que contó con la destacada presencia de parlamentarios y diputados, entre ellos el senador Macaya, Eduardo Cornejo. Fuimos invitados a compartir nuestra perspectiva sobre los desafíos en seguridad pública y otros temas cruciales para el desarrollo local. Este espacio resultó ser invaluable para el intercambio de ideas y fortalecimientos de la colaboración entre el gobierno comunal y los representantes legislativos con el objetivo de buscar soluciones conjuntas que beneficien nuestra comunidad. En la misma jornada, durante la 34ª sesión ordinaria del Consejo Municipal, se otorgó una beca deportiva al tenimesista San Fernandino Cristiana Rue Meya, un destacado deportista paraolímpico que ocupa el sexto puesto en Chile en su categoría. El miércoles 6 de diciembre participamos en la ceremonia de inauguración del Liceo Industrial de nuestra comuna. En esta destacada ocasión estuvieron presentes, entre otras autoridades, el ministro de Educación, Nicotás Cataldo, el gobernador regional, Pablo Silva Maya, el delegado presidencial regional, Fabio López, los senadores, Javier Macaya, Alejandra Sepúlveda, el diputado, la delegada presidencial, Marta Pizarro, los consejeros regionales, Cristina Marchan y Gerardo Contreras, la Seremia de Obras Públicas, María de los Ángeles, La Torre, y la Seremia de Educación, Alison Haddad. Además, asistió gran parte de la comunidad educativa del Liceo. Aprovechando la visita del ministro de Educación y luego de recorrer el edificio histórico del Liceo Neandro Chilin, el titular del Mineduc se reunió en este salón con diversos alcaldes de la región. El propósito fue escuchar los requerimientos de los jefes comunales en cuanto al transporte escolar a nivel rural, las dificultades con la infraestructura de los establecimientos y las preocupaciones relacionadas con la transición a la nueva enseñanza pública o ley de traspaso. La mañana del jueves 7 de diciembre acompañamos a nuestros vecinos del sector Los Huertos mientras comenzaban los trabajos de nivelación del camino principal realizado por la concesionaria ruta del Maipo, trabajo finalizado el día viernes. En la instancia, la presidenta de la Junta de Vecinos de los Huertos valoró el trabajo realizado por dicha empresa, el que permitirá seguir mejorando su calidad de vida, disminuyendo polvo en suspensión que generaba dicho camino. Por la tarde acompañamos a las comunidades educativas de la Escuela Giseo Bertolucci, Isabel la Católica y Abel Buchón en la ceremonia de licenciatura de octavos básicos, donde tuvimos la oportunidad de desear mucho éxito a los jóvenes en este paso académico. Al tiempo recordamos la importancia de la etapa escolar que iniciarán en el 2024 al ingresar a la enseñanza media. El viernes 8 de diciembre asistimos a la inauguración de la primera fiesta de la Ceres, perdón, organizada por la comunidad de La Paloma, instancia que contó con la presencia de la concejal Laura Martínez, la directora regional de Senama Karin Ortiz y cientos de vecinos del sector. El evento se desarrolló en dos jornadas, contó con música en vivo, gastronomía, artesanía y muchas otras actividades. El fin de semana fue el turno de los más pequeños y sus familias, ya que el sábado en nuestro parque Abel Buchón se llenó de juegos infantiles, piscinas inflables, concursos, premios y el show Explora Colores de la agrupación Cantando Aprendo a Hablar en un show familiar. Este evento permitió a cientos de familias de San Fernandino ser parte de una entretenida tarde en el principal pulmón verde de la capital de Colchagua. Y el domingo, cientos de jóvenes se dieron cita en el recinto de Avenida Manso Velasco, con motivo de una gran celebración organizada por el municipio a través de la Oficina de la Juventud en la Fiesta de Colores. En la instancia se presentaron diversos artistas locales, el comediante San Fernandino Edo Vallejos y los dobles de Maluma y Badbani, y la destacada DJ nacional Natalia Barzotti. Finalmente, ayer en la tarde, tras recibir una invitación del general del aire, don Hugo Rodríguez González, asistí a la ceremonia de graduación de 53 oficiales de la bandada Odín de la Escuela de Aviación Capitán Ábalos Prado de la Fuerza Aérea de Chile, 43 hombres y 10 mujeres de la promoción 2023. En dicha ocasión estuvieron presentes el presidente de la República, don Gabriel Borix, y la ministra de Defensa, Amaya Fernández, y autoridades de diversas instituciones nacionales como además el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y otros alcaldes. Eso en cuanto a la cuenta pública. Pasamos entonces ahora a los temas de nuestra tabla, que en un principio eran tres, pero con acuerdo del consejo y en comisiones anteriores se habían aprobado dos más, se integraron también a esta, a este, como temas de esta tabla. El primero es plan de inversión en infraestructura de movilidad y espacio público de San Fernando. Señor secretario. Este tema, presidente, se dio en dos o tres comisiones. La última fue la Comisión de Planificación y Proyecto del día 7 de diciembre, en donde el señor asesor urbano Pablo Martínez, en compañía de la geógrafo de SESPLA, la señora Macarena, señorita Macarena Osandón, presentaron tanto la votación que tuvo el público como lo que también votaron los señores concejales y el señor alcalde. Y presentó la evaluación completa, acta la que acaba de leer don Robert por la área, presidente de la comisión. Y finalmente la comisión acordó que este plan de inversión en infraestructura de movilidad y espacio público de San Fernando pasara a consejo para su votación. El plan en sí va a ser un anexo de esta sesión y lo tienen los señores concejales en su correo. Si tuvieran cualquier problema con los planos, hay ciertos planos que vienen que nos dicen para poder ayudarle o mandárselo en papel. Habría que pasarlo a votación, presidente. Gracias, señor secretario. Pasamos a la votación, entonces, plan de inversión en infraestructura de movilidad y espacios públicos de San Fernando, PIME. Le vamos a dar la palabra al presidente de la comisión respectiva. Presidente, bueno, ya lo dijo el secretario municipal, don Jorge Morales. Ya yo lo leí en la comisión. Solamente, presidente, agradecer una vez más la prestación del servicio de la señorita Macarena Sandón y también felicitar al señor Martínez por el trabajo impecable que ha desarrollado en el municipio, no solo en esta administración, sino desde cuando ingresó ha ido creciendo y se ha ido formando en este municipio. Y eso también debemos reconocer, presidente, que existen valores independientes del momento histórico en el que ingresan al municipio, sea en una buena o una administración nefasta, hay profesionales que dan el ancho para seguir adelante en nuestro municipio. Aprovo, presidente. Gracias, concejal Arias. Concejal Cádiz. Aprovo, presidente. Gracias, concejal Cádiz. Concejal González. Suscribo lo que dice el presidente en la comisión y apruebo. Gracias, concejal González. Concejal Martínez. Aprovo, señor presidente. Gracias, concejal Martínez. Concejal Valderrama. Igualmente, aprovo, presidente. Gracias, concejal Valderrama. Concejal Rismahue. También aprovo, presidente. Gracias, concejal Rismahue. Aprovo yo también, señor secretario. En consecuencia, se aprueba el plan de inversión en infraestructura de movilidad y espacio público de San Fernando. Siguiente tema, modificación presupuestaria número 24, señor secretario. Bueno, esta modificación, presidente, se vio el día de ayer en comisión de presupuesto, tal como lo acaba de leer el presidente de la comisión, señor José Ligarra Rismahue. Es una modificación presupuestaria por 26 millones de pesos que van destinados a la cancelación de un bono de retiro complementario que viene en el tema siguiente. La comisión acordó que pasara esta modificación a consejo para su votación. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos entonces a la votación del tema modificación presupuestaria número 24. Y, por supuesto, le damos la palabra al presidente de la comisión respectiva, concejal Rismahue. Gracias, presidente. Tal como le indicó don Jorge y tal como lo leí yo, en cierto, esta es una modificación presupuestaria que vimos el día de ayer, donde se aumentan los ingresos municipales en 26 millones de pesos, quedando en casi 25 mil millones de pesos de ingresos municipales para el presupuesto del año 23. Y el gasto es cancelar la indemnización para la señora Sara Gómez, ¿cierto? Que esto era equivalente a 11 meses de su última liquidación, que son 6 meses, ¿cierto? De fondos municipales y 5 meses que aprueba el consejo para equiparar los 11 meses que tiene cualquier empleado público presente. Dicho esto, apruebo, presidente. Gracias. Concejal Rismahue, concejal Arias. Aprobo, presidente. Me sumo las palabras, presidente. Gracias, concejal Arias. Concejal Cádiz. Presidente, yo lo único que quiero decir y reiterar que ojalá esto sea cancelado dentro del mes de diciembre. Con eso, apruebo. Gracias, concejal Cádiz. Concejal González. Aprobo, presidente. Gracias, concejal González. Concejal Martínez. Aprobo, señor presidente. Gracias, concejal Martínez. Concejal Valderrama. Aprobo, presidente. Gracias, concejal Valderrama. Aprobo yo también, señores secretarios. En consecuencia, se aprueba tema modificación presupuestaria número 24. Pasamos al siguiente tema, que es bonificación por retiro complementario a funcionaria señora Sara Gómez Orellana. Señor secretario. Este tema, presidente, que si bien no se vio en comisión, se conversó latamente en la comisión del día de ayer de presupuesto, en donde se acordó que se incorporara este tema en la tabla, dado que la señora Sara Gómez es conocido por todo, que sufre una enfermedad hace bastante tiempo, de diabetes, que la tiene bastante complicada. Y se acordó que pasara a consejo para su votación. La bonificación por retiro complementario a la funcionaria Sara Gómez Orellana. Gracias. Por cinco mensualidades. Gracias, señor secretario. Pasamos entonces a votación. Tema, bonificación por retiro complementario a funcionaria Sara Gómez Orellana. Le damos la palabra al presidente de la comisión respectiva, al concejal Rismau. Presidente, tal como lo manifesté en el punto anterior, la ley municipal indica que son seis meses las indemnizaciones para el personal municipal versus los 11 meses que son para los empleados fiscales en general. Y por tradición, y tal como lo manifestaron ayer en la comisión mis colegas Roderaria y Marta Cady, la tradición siempre se ha dicho y se ha hecho que en el consejo se aprueben los cinco meses adicionales para equiparar las indemnizaciones del sector municipal con el sector público en general. Dicho esto, aprobado, presidente. Muchas gracias, concejal Rismaui. Concejal Arias. Aprobado, presidente. Gracias, concejal Arias. Concejal Cádiz. Aprobado, presidente. Gracias, concejal Cádiz. Concejal González. Aprobado, presidente. Gracias, concejal González. Concejal Martínez. Solo agregar que en virtud de mi reglamento no tengo razón suficiente para rechazar. Aprobe. ¿Por qué lo quiero dejar claro? Porque se supone que tenemos que resguardar los recursos públicos, pero en algunas cosas las resguardamos y en otras somos generosos. Así que, lamentablemente, apruebo. Gracias, concejal Martínez. Concejal Valderrama. Gracias, concejal Valderrama. Aprobo yo también, señor secretario. En consecuencia, se aprueba el tema 3, bonificación por retiro complementario a funcionaria, señora Sara Gómez Orellana. Pasamos al cuarto tema de la tabla, que es Avenimiento Municipalidad de San Fernando, con Beatriz Joachim. Señor secretario. Este tema, presidente, se analizó hoy en la mañana en Comisión de Régimen Interno, Social y Participación Ciudadana, que preside la señora Marta Cádiz, quien dio lectura a la acta correspondiente. Se contó con la presencia del señor asesor jurídico y luego de debatirlo y analizarlo y tomando algunos compromisos de tener una comisión a posterior para analizar algunas demandas mayores que se vienen sobre lo mismo, la comisión acordó que pasara a consejo este avenimiento por un monto de 300.000 pesos pagaderos en una sola cuota a la señora Beatriz Joachim. Gracias, señor secretario. Pasamos entonces a votación tema Avenimiento Municipalidad de San Fernando, con Beatriz Joachim. Le damos la palabra a la presidenta de la comisión respectiva. Presidente, la semana anterior tuvimos una comisión también donde vimos un tema parecido, que era de un funcionario de esta empresa que demanda a la municipalidad por el no pago de sus remuneraciones y que debió haber sido cancelado por la empresa que lo contrató. Y ahí se nos dijo que, y dice el escrito, que como somos deudores solidarios, hay que asumir algunas responsabilidades. Vimos que hay demanda y avenimiento, presidente, que son por 80 millones y que hay que pagarlo en tres cuotas y que es exigible, qué sé yo. Y eso era de 300.000 pesos. Y si el señor proponía y aceptaba los 300.000 pesos, era porque realmente tenía una necesidad. Por lo tanto, y si él había llegado al acuerdo de que aceptaba esa cantidad, nosotros como comisión aprobamos en pleno, pero también hicimos la sugerencia, porque nosotros no administramos, pero que sí fuera conversado con la administración, que a lo menos en estos casos, que son de sueldo mínimo, se considerara también las vacaciones proporcionales y el mes completo de sueldo. Fue una sugerencia como acuerdo de esta comisión. Y llegamos hoy día a esta comisión, que es el tema muy parecido, por no decir igual, con las mismas características, pero no fue aceptada nuestra sugerencia. Y nuevamente, resguardando los recursos municipales, como se nos dijo por el asesor jurídico, se llegó a un avenimiento de 300.000 pesos. Lo conversamos latamente, porque consideramos que si la persona acepta que se le paguen los 300.000 y que estamos en diciembre y desempleado, realmente lo necesita. Y por eso acordamos que pasara consejo, pero con cierta frustración por no haber sido considerado lo que solicitamos en la comisión de régimen interno. Viendo, como bien se dice que hay que resguardar los intereses municipales, lo hacemos en algunas circunstancias, pero en otras no los resguardamos también desde el punto de vista de la cantidad, presidenta, a eso me refiero. Y dicho todo esto, como presidenta de la comisión, aprobé pensando en ser solidaria con la persona que está haciendo esta demanda. Gracias, consejal Cádiz. Solo comentar que en este tema nosotros no podemos hacer el trabajo del abogado de la otra parte. El abogado de la otra parte es el que tiene que hacer esas consideraciones. Nosotros solo tenemos que recordar lo que significan los recursos municipales, entendiendo el tema de solidaridad manifestado por el consejo municipal. Si nosotros hacemos algo en contra de una resolución de un tribunal, somos solidariamente responsables de los recursos que entreguemos de más. Sí, pero disculpe, quiero terminar la idea. Se van a venir otras demandas. Tenemos por eso que acordamos hacer una segunda comisión con control, con la administración, con asesoría jurídica, y ojalá que usted pudiera participar para ver cómo vamos a hacer esto de ser solidariamente responsables, porque también el asesor jurídico nos dijo que en este caso no éramos solidariamente responsables, porque ellos nos pagaban un servicio a nosotros y nosotros no lo dábamos. Por lo tanto, ese fue el primer punto. Y el segundo, que también ver qué pasa con las boletas de garantía que está acá en el, se supone que está retenida, y qué se ha hecho con esa boleta de garantía, si se ha gastado, o sea que nos entreguen un informe al respecto. Teniendo ese informe, haríamos la comisión del régimen interno. Perfecto. Gracias, consejal Cádiz. ¿Consejal González? Bueno, yo rescato... Ah, no, el consejal Arias parece... Consejal Arias, perdón. Es que me cuesta volver ahí atrás. Lo que pasa, presidente, es que, dicho las palabras de la señora Marta, yo, mi voto, presidente, de esta vez va a ser de abstención, debido a que esta persona que prestaba servicio a Geoparking System S.P.A., por indemnización sustitutiva de previo aviso, le correspondían 633.000 pesos de fracción, su remuneración 314.000, su feriado proporcional 259.000, y costas personales 120. Lo que estaba exigiendo era 1.327.000 pesos, a lo cual el acuerdo llegó a 300.000 pesos, presidente, y a mí me faltó información en la comisión, porque la vimos muy rápidamente, y, insisto, quedó información dando bote, quedó pendiente, por ende, no tengo todo lo antecedente, presidente, y me abstengo. Gracias, concejal Arias. Concejal González. Aprobe, independiente de lo que plantea Robert, al cual le encuentro que tiene mucha razón, entendiendo la premura, y además que existe un acuerdo con el abogado demandante, creo que se cumplen las expectativas de quienes iniciaron esta acción legal contra la municipalidad, por lo tanto, no podemos también proporcionar más recursos de los que ellos mismos solicitan. Así que, aprobe, presidente. Muchas gracias, concejal González. Concejal Martínez. Mi voto también es de abstención, en virtud de lo mismo. La información se nos hizo llegar el día de ayer, en la tarde, durante la mañana. La comisión se vio hoy día. Yo no me siento con la información necesaria para realmente saber si tenemos o no tenemos la responsabilidad que nos compete. Por ley, estoy obligada a pronunciarme. Perdón que me extienda un poco más, me carga extenderme un poco más. Pero estas son las cosas que molestan. Estas son las voluntades que a mí en lo personal me molestan, porque yo entiendo el derecho adquirido de la persona anterior que hemos votado, entiendo la nivelación, que estoy totalmente de acuerdo. Y yo sé que yo no conozco a ninguna de estas personas. Entonces, fui yo la que propuse, en virtud de resguardar los recursos públicos, que se viera, pero en esa oportunidad, que era un derecho adquirido, no tengo nada que hacer. Aprobé, porque es lo que me mandata la ley, porque para rechazar debo tener un argumento legal, que no lo tengo. Tampoco tengo el argumento legal ahora para rechazarlo. Esto, porque tampoco estoy de acuerdo, pero en virtud de que esto tengo, por lo menos, un cierto vacío legal para poder abstenerme. ¿Y por qué me explayo en esto? Porque yo creo que es importante que la ciudadanía también conozca cuáles son nuestras funciones, pero sobre todo cuáles son nuestras limitaciones. Y, lamentablemente, como concejal, es bastante poco lo que podemos hacer. Y en virtud de que me gusta educar, porque soy docente también, lo hago y me tomé esto un minuto extra para que también los vecinos sepan un poco de nuestro rol. Gracias, concejal Martínez. Concejal Valderrama. Bueno, dándole credibilidad al argumento de Dios Robert, y bueno, Laura también lo está explicando un poco. Yo, de todas maneras, no nos queda otra, no tenemos otra función que aprobar, rechazar o abstenerse. Yo, en este caso, voy a aprobar. Gracias, concejal Valderrama. Concejal Rizmahue. Presidente, también me voy a extender un poco, porque es un tema súper sensible. Aquí nosotros, cierto, y yo mismo he aprobado fiestas para hacer cosas que son súper importantes para la comunidad, y por lo tanto entiendo la situación puntual de esta dama, a la que no conozco. Lo vimos en comisión en la vía anterior, y habíamos acordado entre todos los concejales de que al menos se le pagara la remuneración más en feriado proporcional. Entendiendo los argumentos que dio el abogado en la mañana, y también entendiendo que la parte contraria acepta los 300 mil pesos, que supongo que es por algo, voy a hacer una suposición, voy a aprobar, pero vamos a hacer una comisión, y en la comisión, yo también lo dije cuando lo conversamos en la mañana, quiero ser súper claro, nosotros tenemos una boleta de garantía por 30 millones de pesos, que también quiero ser súper claro, que cuando se hizo el contrato, todos los concejales que estamos aquí, dijimos, aumentemos a dos meses de garantía para tener un poco más de espalda, pensando en que iba a pasar seguramente lo que pasó debido al tema con la administración anterior, que tuvimos que pagar más de 600 millones de pesos de indemnización, que se tuvo que hacer cargo esta administración por un mal trabajo que hizo la administración anterior. Esperando que para cuando tengamos la comisión, tengamos el detalle de la boleta de garantía, lo que ya se ha gastado de la boleta de garantía, para que podamos discutir esto, porque lo dijo el señor abogado, se vienen al menos 20 demandas adicionales, y yo, lo personal, quiero estar súper tranquilo con mi conciencia, y quiero tener todos los antecedentes en la mesa para poder votar en conciencia. Dicho esto, vuelvo a repetir que por esta vez, aprobo, presidente. Gracias, concejal Rizmahui. Aprobo yo también, señores secretarios. En consecuencia, en votación dividida, se aprueba el avenimiento, o sea, perdón, con dos abstenciones, no votación dividida, se aprueba el avenimiento municipalidad de San Fernando, con Beatriz Joachim. Pasamos al último tema de la tabla, que es patente temporal alcohol, depósito de bebidas alcohólicas. Señor secretario. Este tema, presidente, se vio en comisión de hoy, en la mañana de renta y patente, en donde se presentaron dos patentes, el primer listado de patentes temporales de alcohol, de don Remigio Iván Madariaga Galvez y doña Virginia del Carmen Soto Fuentes, ambas por depósito de bebida alcohólica. Luego de analizarse en comisión, con la presencia de la encargada de renta y patente, la comisión acordó que estas dos patentes temporales, correspondientes al listado 1, pasaran a consejo para su votación. Gracias. Señor secretario, pasamos entonces a la votación del tema patente temporal, o patentes temporales de alcohol, depósito de bebidas alcohólicas. Presidente. Señor presidente de la comisión. Presidente, estas son dos patentes de alcohol temporal, explicaré a la gente que San Fernando es reconocido como zona turística, lo cual tenemos la facultad de poder entregar por el periodo del 1 de diciembre hasta el 31 de marzo, estas patentes temporales de expendio de bebidas alcohólicas. Estas dos, cada una de ellas está solicitando bajo el artículo 3, letra A de la ley de alcoholes, por lo cual, presidente, apruebo. Gracias. Consejal Arias, consejal Cádiz. Apruebo, presidente. Gracias, consejal Cádiz. Consejal González. Apruebo, presidente. Gracias, consejal González. Consejal Martínez. Apruebo, señor presidente. Gracias, consejal Martínez. Consejal Valderrama. Igualmente, apruebo, presidente. Consejal Rismaui. También apruebo, presidente. Gracias, consejal Rismaui. Apruebo yo también, señor secretario. En consecuencia, también se aprueba el último tema de la tabla, que es patentes temporales de alcohol de depósito y bebidas alcohólicas que usted comunicó recién, señor secretario. Habiendo terminado todos los temas de la tabla, pasamos ahora a incidentes, que me parece que parte el concejal González. Sí, señor. Sí. Presidente, quiero comenzar mi intervención el día de hoy expresando mi solidaridad, mi afecto, mi respeto por la figura y la partida de don Santiago Riva de Neira Monreal. Un gran santo fernandino, un gran vecino, una persona generosa, un gran colaborador. Ayer me comentaban algunos vecinos de Talcarewe lo mucho que apoyaba a su comunidad, gente de la escuela de Talcarewe y también que trabajó ahí. Una persona siempre entregando apoyo sin pedir nada a cambio, sin buscar un aplauso, sin buscar un reconocimiento. Yo creo que se nos va una figura importantísima de San Fernando, presidente de COPEBAL en años dificilísimos cuando COPEBAL estuvo quebrado. Hoy día es una tremenda empresa ya a nivel nacional, pero hubo personas que salvaron esta empresa san fernandina que hoy día está instalada en todas partes de Chile. Creo que la figura de Santiago Riva de Neira está en lo más alto de lo que puede hacer un buen vecino. En el día de ayer, la verdad, quizás a quienes asistieron a su funeral le habrá llamado la atención de que los concejales no estuvimos ahí. esas son las cosas difíciles porque estábamos en comisión, acá, en comisión de presupuesto y a veces cuando uno tiene que cumplir ciertas obras, ciertos mandatos, no puede estar presente en situaciones que uno debería haber estado. Enviamos la excusa a la familia por nuestra ausencia, pero creo que en respeto a la figura de don Santiago Riva de Neira me correspondía, presidente, hablar en el día de hoy, por cierto, con el respeto y la congoja que acompaña a todos los concejales. Así que, presidente, creo que sería muy importante una nota por parte de la municipalidad, una nota de respeto a la figura de don Santiago Riva de Neira enviada a su familia. Presidente. Perfecto, señor concejal. Presidente, nos han llegado algunos informes respecto a la planilla de emergencia de los eventos de invierno. de hecho, una comisión está postergada y la verdad es que gran parte de mis argumentos los voy a plantear ahí, pero quiero señalar, presidente, que me parece altamente preocupante la pobreza de información de los informes que nos han llegado por parte de personas que uno diría tienen los conocimientos técnicos en cuanto a ser constructores civiles o a ser ingenieros para entregar información que no permite por ningún motivo justificar o entender un gasto excesivo a mi juición en maquinaria debido a los gastos ocasionados por la emergencia y las inundaciones en San Fernando. Con la información que tenemos es imposible fiscalizar como concejales. No sabemos realmente porque los reportes son insuficientes. Yo no sé, entiendo usted, presidente, que usted realmente yo lo vi, de hecho lo felicitamos porque usted tuvo una labor muy destacada en los días de emergencia, trabajó mucho y entiendo que quizás no tenga que leer todos los reportes, pero creo que hay que ponerle mucha atención a lo que hemos recibido porque realmente es de una pobreza que asusta. Y creo que San Fernando ya que estamos en un periodo en que hemos mejorado todos los procesos internos para que no se repitan situaciones del pasado y que hemos hablado mucho de transparencia, vamos a requerir información sobre lo que pasó en los eventos de las inundaciones y también de todo el proceso decisional que llevó a considerar los recursos que hoy día se están justificando. Y eso lo planteo ahora, presidente, para el momento que corresponda, no me voy a extender ya que estamos en incidentes, pero voy a esperar toda la información, presidente, que sea necesaria. Dicho eso, voy a dejar planteado ya cosas que quizás son más de fiscalización menor, pero no dejan de ser importantes. Se habla acá de una reparación de retroexcavadora, presidente, con gasto a la emergencia de los eventos de junio del 2023 por 19.686.000 pesos gasto de reparación de retroexcavadora. Anteriormente, probablemente debe haber sido algunos días atrás, aparece un gasto también de reparación de retroexcavadora por 2 millones de pesos. O sea, sabiendo todo el mundo que venía un problema de emergencia, estaba anunciado la lluvia, las retroexcavadoras que teníamos nosotros en la municipalidad no estaban preparadas para la emergencia. Estamos hablando de cifras muy grandes. No es que se haya roto una manguera o un neumático, estamos hablando de cifras millonarias que obligaron comillas a contratar más maquinaria porque la que teníamos nosotros no estaba preparada para la emergencia. Presidente, en este tema requerimos un informe, al menos yo solicito un informe detallado que justifique esa reparación y también una explicación por parte de la administración o de quien corresponda, no sé, por qué no estaban preparadas las maquinarias para la emergencia porque el gasto se asigna para emergencia de acuerdo a la planilla que nos llega. Puede ser un error o no, pero queremos saberlo. Al menos creo que como concejales necesitamos saberlo. Por lo tanto, pido esa información, señor secretario. También hay un gasto de combustible, pero vimos algunas de 10 millones de pesos. Por supuesto, hay que tener el combustible para el momento de la emergencia, pero no nos llega ningún reporte de a quién se le entregó el combustible porque no son cifras chicas. Si habíamos contratado maquinaria o ese combustible le llegó a alguna maquinaria que también se nos facilitó de forma gratuita que tengo entendido que hubo algunos empresarios que colaboraron, por supuesto, si vamos a fiscalizar este gasto tenemos que saber a quién le llegó ese combustible. Estamos hablando de 10 millones de pesos. Entonces, por lo tanto, presidente, a quién corresponda nos tiene que llegar la información de por qué, o sea, primero que nada, por qué no nos llega toda la información de a qué maquinaria se le entregó esta tremenda cantidad de combustible y por qué también no nos llega la información. O sea, no la tenemos, no podemos operar en base a esta información. Y respecto a los materiales, porque hay una gran cantidad de materiales, o sea, el resumen de emergencia habla de 688 millones de pesos, estamos hablando de mucha plata, que yo creo probablemente se trató de un evento a todas luces muy grande para San Fernando, pero aquí estamos en la labor de, como dijo Marta y como lo dijimos en la comisión anterior, estamos aquí para resguardar los presupuestos municipales, los intereses del municipio, esa es nuestra labor. no tenemos la información para fiscalizar nada de lo que aquí se plantea. Por lo tanto, ya que llegó tanto material a la bodega, solicito un informe de lo que hay en la bodega, si hay remanentes de ese material y también un informe, presidente, de todos los materiales existentes en bodega y aquellos que hayan sido dados de baja, más que nada para limpiar opiniones que se dicen que aquí se pierden cosas. Yo creo que, yo confío en los funcionarios municipales, pero para ir despejando la paja del trigo. ¿Cuáles son los materiales existentes en bodega y cuáles son aquellos que han sido dados de baja? Eso es importante tenerlo claro. Y si se han sido dados de baja, ¿el procedimiento cuál fue? Y me gustaría un reporte, yo creo que este reporte nunca lo hemos tenido, no sé, desde que comienza esta administración. Total, ese material debe estar en alguna planilla Excel, por lo tanto, no creo que sea difícil confeccionar ese informe. Eso sería, presidente, no tengo más intervenciones en el día de hoy. Ah, sí, tengo una información que hemos pedido muchas veces. ¿Cuál es el listado de arriendo de los vehículos de la municipalidad? No tenemos esa información. ¿Cuál es el listado de todos los arriendos que hemos tenido, pensemos en este año, de vehículos y de maquinaria de la municipalidad? Y también, ¿cuáles son las empresas, esto lo hemos pedido muchas veces, ¿cuáles son las empresas que han pagado derechos de extracción de áridos de la municipalidad? Porque aquí se observa en este informe que hubo adquisición de productos de áridos y no sabemos si estas empresas que han vendido el árido han pagado los derechos municipales. Desconocemos esta información. Eso sería presente. Gracias, concejal Arias. Primero, me uno... Concejal González, me uno a las condolencias por don Santiago Riga de Neira. Desgraciadamente, el día de ayer no pude asistir porque tenía una hora médica producto del tema que le comentaban de antes, de un problema en la pierna y después también un compromiso con la fuerza aérea y tuve que salir temprano, pero sí solicité, no sé si se cumplió, de que se entregaran las condolencias, se entregaran un ramo de flores en la mañana, temprano, antes de... Ahí en la capilla donde estaba haciendo el velado, en la iglesia donde estaba haciendo el velado. Y así que manifestar y entregar, por supuesto, las condolencias a su familia por tan sensible pérdida de alguien tan colaborador como don Santiago Riga de Neira que en paz descanse. habiendo dicho eso, puedo coincidir con el tema que usted dice de la progresa de informe de los gastos de emergencia, pero no puedo yo no referirme al tema cuando queda en el aire una sensación de que hay un gasto excesivo. Voy a explicar y no sé por qué no se lo han explicado. La primera vez en julio cuando el río se salió inundió gran parte de San Fernando una parte también industrial, económica, etcétera, con una pérdida considerable que ya mandé a pedir los informes de las pérdidas de esas empresas que se produjo más la suma de la cantidad de casas que se inundaron en San Fernando y todos los problemas de calle que provocó el tema para valorizarlo y para ver si efectivamente el costo de los 600 millones de pesos es tan grande respecto de aquello. Primero. Segundo, en julio cuando se salió el río nos llegaron dos tremendas más, pero antes quiero decir el por qué nuestras máquinas si las máquinas están funcionando pero son grúas o el resto cada hora pequeñas con ruedas de goma que nos sirven para lo que se requería en ese momento. Es otro tipo de maquinaria muchísimo más grande no me acuerdo los nombres específicos pero son unas retro gigantes con otro tipo de rodea o de rodado mecánico y que nos llegaron dos facilitadas por una empresa. Una de estas en los trabajos que se hicieron para detener el río y poder evacuar las aguas de San Fernando rompió su pala que es carísima y además le saltó piedra a su vidrio principal que se quebró y tuvimos que restituirlo. Esos detalles seguramente hay que solicitarlo y tiene que llegar esa información mejor de acuerdo a los gastos de esto. Eso fue un tema importante donde está el gasto más grande. Después hubo que hacer un tremendo defensa del río con otra maquinaria porque ya estas se fueron estas vinieron temprano a contener ya después hubo que contratar maquinaria grande del mismo Tenor y además se agregaron otras para poder canalizar el río y hacer un murallón muy extenso no me atrevo a decir pero más de 200 metros más yo creo de 3 metros de ancho por 3 metros de alto compactarlo con material de río como una defensa provisoria para evitar que el río se volviera a salir ante una situación similar. Solo le voy a comentar que obras públicas junto al gobierno regional van a invertir en hacer lo mismo que hicimos nosotros pero esta vez con las piedras que corresponde y se van a gastar ahí más de 2 mil millones de pesos con eso evitamos la segunda salida del río y todo lo que significaba en términos de costo para las personas y para las empresas que ya habían iniciado la limpieza y ya estaban trabajando del río anterior. Ahora bien cuando estábamos en esa segunda que fue en agosto el río no solo se amenazaba con salirse ahí en el en el en el en el en el en el sino que se salían todos los otros ríos o esteros como el antivero el río claro el tiene dos nombres el río el río de agua fría el Lolem y Charquicán y se nos salían por todos lados y el agua estaba entrando había que estar ahí en terreno yo estuve anduve toda la noche tanto en el Tingririca como acá en Polonia y por todos lados y en todos los sectores donde estábamos haciendo agua y vi la desesperación de los vecinos y ahí la orden mía era contratar toda la cantidad de máquinas que hubiera disponible para salvar las casas de los vecinos fueron muchas hubo canales hubo que intervenir canales que no son nuestros pero que si no los interveníamos iba a ser muchísimo más grave la situación que estaban viviendo los vecinos en ese minuto en ese momento no había tiempo ni hora para cotizar la maquinaria uno puede decir sí quizás después se excedieron en el cobro quizás fíjese que nosotros nos peleábamos con nuestras comunas la maquinaria me llamaban alcalde que por favor le liberáramos maquinaria de acá para Chimbarongo y para Plasilla porque ellos no tenían pero la responsabilidad de cada alcalde es salvar los vecinos de su comuna uno puede cuestionar o no los valores pero después tenemos que pagar y había un compromiso del gobierno de que iban a vinieron ministros acá y de que ellos iban a responder de todo al final solo han respondido por un PMU de emergencia ni siquiera el 10% de todo el gasto que hicimos nosotros y ellos hoy día le estamos solicitando que nos confirmen vía oficio que es lo que van a pagar y que es lo que no van a pagar y le estamos comentando que lo vamos a asumir nosotros ¿por qué? porque porque los empresarios que facilitaron sus máquinas y todo tenemos que pagarle no podemos enriquecernos ilícitamente además por un servicio que nos prestaron el tema del petróleo fíjese que de la primera cuando ocupamos también maquinaria y para poder ocupar la segunda tuvimos que pasar el petróleo porque no le habíamos pagado nada entonces todo eso claro tiene que estar debidamente justificado los informes tienen que llegar y yo entiendo la preocupación y la está el tema fiscalizador del consejo pero también hay una posición en algún momento que nuestra principal labor es poder colaborar con nuestros vecinos que en ese momento se estaban inundando así que toda la información que usted solicita se le va a entregar el concejal solo quería poner en contexto la situación que ocurrió en aquel momento porque si no lo hago queda en el aire la sensación de que acá hay corrupción o algo si alguien tiene alguna prueba de un posible hecho de corrupción por favor los tribunales están disponibles pero lo que no puedo yo permitir es que quede esa sensación de que en esta administración se esté haciendo algo que no corresponde pueden haber errores y por eso que coincido con usted respecto de toda la solicitud de información presidente en ningún momento yo he hablado de corrupción lo que pasa es que los concejales usted fue concejal no podemos hacer de esto un acto de fe esto no es un acto religioso requerimos información la información es pobre o sea hay que mejorar la información para que nosotros podamos tomar una posición todo lo que le he hecho en la consulta no la tenemos nosotros ¿cómo podemos decir efectivamente confío en lo que me dicen? no nuestra labor lamentablemente es desconfiar de lo que nos dicen me parece no tenemos otra obligación que desconfiar un poco al menos pedir la información para ver si efectivamente el gasto que con la información que tenemos parece excesivo luego podamos decir efectivamente estuvo bien gastado como muchas veces lo hemos dicho y también muchas veces hemos felicitado a algunos funcionarios municipales cuando han hecho bien su labor pero en este momento con la información que tenemos presidente no podemos acreditar nosotros que efectivamente está bien gastado el recurso municipal ahora respecto a los eventos por cierto presidente recuerde usted que nosotros le dimos todo el apoyo tiene esa oportunidad y todos los eventos que surgieron en San Fernando están acreditados y se salieron los canales lo sabemos pero queremos saber que también el dinero fue bien gastado eso es todo y por supuesto que aquí por favor quiero que quede claro que no estoy hablando de actos de corrupción porque no me constan solamente queremos saber si fue bien gastado o no por eso que estoy pidiendo esta información presidente sí y además cada uno de los gastos después fue enviado a Senapred y los tienen todos ellos y ellos no han cuestionado ninguno todo lo contrario los aprobaron independiente que no los hayan pagado pero toda esa información tiene que hacérsela llegar y yo puedo concordar con usted que a lo mejor falta información pero y no sé por qué no se ha entregado como corresponde eso y lo otro algo más tenía que decir pero bueno más o menos es lo que yo quería comentar al respecto ahí me quedo en el tintero algo que tenía notado acá respecto a la labor de los funcionarios municipales se sacaron la mugre en la época de la emergencia y también me gustaría saber cuál fue el procedimiento que se empleó con cada uno de los funcionarios municipales específicamente en el tema de la ropa en el tema de los equipos y también del tema de la alimentación no tenemos ningún informe de cómo fue la alimentación de esos días se comentan muchas cosas por eso que lo planteo el concejal Laura Martínez saber cuál fue la alimentación que se le entregó a los funcionarios municipales sí efectivamente y por eso qué bueno que vamos a avanzar a una dirección de gestión de riesgo y desastre porque todo lo demás fue improvisado tal como improvisamos para el incendio de la población San Martín lo mismo acá no hay protocolos no había procedimientos a mí me tocó no teníamos ni siquiera administrativos así funcionó el comité que estuvieran ingresando todos los antecedentes en un computador como se requiere sino que yo veía una mesita llena de papeles despegado de situación una retro por acá sacos de por este otro lado sacos de arena esto por el otro lado nos falta profesionalizar y ahora vamos a avanzar al tema de gestión de riesgo y desastre y por eso también seguramente ha costado mucho el tema de la información no estoy defendiendo a nadie solo estoy explicando lo que vivimos en ese minuto consejal Martínez ah perdón me quedan unos temas parece pendientes perdón consejal Martínez nada respecto de los temas de dados de baja materiales lo que hay y todo lo demás sí pues estamos no había aquí cuando llegamos no había inventario no había nada se trabajó se ordenó se hicieron inventarios en algunos casos se hicieron materiales dados de baja donde participó el mismo consejo con algo que se le entregó a huella respecto de unos materiales eléctricos y se han hecho otros hemos solicitado el tema de poder rematar el tema de los vehículos viejos que hay ahí o que se yo pero eso está entrampado en un tema legal entre juzgado de policía local y nuestros jurídicos ahí están viendo cómo hacerlo pero se está avanzando en eso toda esa información se la podemos hacer llegar y eso creo que es lo último y después el listado de arriendo de vehículos si es que hay sí no hay ningún problema en entregarlo ah y en el tema de los derechos de extracción diario que bueno que nosotros tenemos la hay un sumario al respecto por orden de la Contraloría por toda la situación anómala que viene de hace bastante tiempo con el tema de la extracción de área en la emergencia sí obvio necesitábamos arena necesitábamos sí sí no si lo entiendo en la noche de la emergencia la verdad es que no podíamos pero entiendo el tema entiendo el punto bueno la verdad es que adelanté un poco mi incidente porque la verdad es que iba a utilizarlo para hacer mi catarse hoy día la verdad es que estoy frustrada es de la palabra que mejor me define en este momento solo recordarle querido colega que tenemos el derecho a ser informado que nos otorga el artículo 87 y es responsabilidad de nuestro alcalde mantenerlo informado así que tenemos derecho por lo menos a pedir todo y que no se nos entreguen máximo 15 días hábiles recordarlo como es mi catarse la quiero aprovechar de hacerlo un poco pedagógica sé que hubiese sido fácil haber aprobado Calleita lo que acá hace un rato aprobé como lo hago generalmente porque en virtud de que conozco mis limitaciones y mi facultad entre comillas pero quiero educar también a los vecinos nosotros estamos prácticamente obligados a aprobar porque para rechazar hay que tener un fundamento legal o sea cuando se nos pasa algo de conocimiento nosotros tenemos la obligación de resolver y votar el no hacerlo nosotros estaríamos o yo estaría en un abandono de deberes para que mis vecinos lo sepan me importa porque me tomo el tiempo de aclarar estas cosas a mí me gusta a mí me gusta mucho la participación ciudadana soy una férrea defensora de la participación ciudadana y para poder participar la gente tiene que conocer cómo funcionan las cosas en virtud de lo mismo reitero sé que pude haber aprobado Calleita la indemnización de la señora sé que me va a traer algún costo político legal no porque cumplí con mi legalidad pero yo quiero que entiendan eso que a veces uno tiene que aprobar cosas que no está de acuerdo que no hacen justicia social y por qué lo quiero recordar y lo quiero recalcar en esta oportunidad porque a mí cuando se me tocan los derechos laborales de verdad me afecta mucho soy una defensora de los derechos laborales de las personas en virtud de que sé que el consejo no tiene facultad de aumentar montos solo disminuirlo que es lo que se me recalcó cuando propuse sugerí o ponga la palabra que quiera se me recalcó que no se podía ¿por qué? porque la ley pero acá sin embargo no apoyamos la jurisprudencia que viene trayendo este acuerdo que por lo demás estoy totalmente de acuerdo que se nivele para arriba que se nivele en estos cinco meses que le faltaban a esta otra funcionaria que particularmente no conozco porque esto no es un tema personal sé que quizás la funcionaria después se va a molestar cuando sepa que yo dije lamentablemente apruebo pero lamentablemente apruebo porque para algunas cosas sí y para algunas cosas no no tiene que ver con ella y también ¿por qué lo reitero? porque para mí entendiendo las facultades legales que tenemos como consejo porque ni siquiera son atribuciones personales el consejo es un cuerpo colegiado en el cual tiene que hacer las cosas en conjunto o por mayoría de votos por lo menos porque entre paréntesis porque lo digo porque a veces los vecinos me piden cosas que yo haga pero yo no puedo hacerlas sola tengo que hacerla de común acuerdo con mis compañeros o colegas y quiero para terminar nomás ya adelanté harto para mí la palabra vale no sé si soy yo muy chapala antigua quizás soy una vieja chica no sé no no quiero quedar de pobrecita porque a veces se vale entiende cuando uno se toma estos tiempos para hacer su propia catarsis y lo frustrante que para mí hoy es ser concejal con todas las limitaciones que tengo y las cosas que quisiera hacer mejor y lamentablemente Laura Martínez no puede de manera individual para mí las palabras valen y entendiendo que nosotros no podemos aumentar montos porque mi deber como concejal es cuidar los derechos de los o sea el patrimonio del municipio pero leyendo aquí mi manualcito con el que ando para todos lados todos los días de mi vida hasta los domingos lo he hecho en mi cartera dice que igual nos podemos rechazar cuando pudiese verse afectados los derechos de terceros entonces quizás me comprometo también yo a estudiarlo un poco más incluso a pagar si es necesario una asesoría particular para ver si en otra oportunidad me puedo de plano rechazar estas cosas con las cuales me siento obligada a aprobar pero con la intención netamente de nivelar para arriba de cuidar los derechos de los trabajadores de cosas que para mí por lo menos son mínimas que es un sueldo y las vacaciones proporcionales de una persona porque en lo personal me afecta mucho saber que una persona ni siquiera va a recibir lo que le correspondía de su sueldo así que eso gracias consejal martínez consejal valderrama bueno yo quiero agregarme a la condolencia a la familia ría de neira y quiero partir con ya que se habló de sumario me gustaría alcalde de de que que posibilidad hay de que que se nos entreguen un listado con con respecto a las investigaciones los sumarios que tenga en estos momentos la 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 municipalidad o la administración y y para poder también nosotros estar al al tanto de lo que está pasando porque la gente nos habla a mí yo de repente ni idea y es importante que de repente ya que muchas veces dijimos que nos juntáramos para hablar de los temas de San Fernando de los temas de los temas que nos están afectando tanto a las personas como a la ciudad a la estructura y no no lo hemos hecho no lo hemos hecho solamente fue al principio y y que no se ha cumplido como a lo mejor queríamos todos es decir la idea es aquí entre todo empujar el carro yo yo creo que todos estamos poniendo lo mejor posible cada uno estoy totalmente de acuerdo con los temas que se han tocado con el tema de la educación que tenemos un grave problema el tema de la educación que acabamos perdón de la salud que eso es un grave problema que tenemos como país como comuna en la cual la gente lamentablemente lo está diciendo Laura aquí la concejala el dolor que está viviendo mucha gente con esta injusticia porque para que estamos con cosas seamos claros estamos en un en un tema de que políticamente nuestra nuestro estado está al debe con todo lo que es la educación pública con la salud pública y lo hemos dicho muchas veces y a veces uno se calla y no quiere hablar más de estas cosas y de repente lo único que quiere de repente uno que termine el periodo como lo hemos lo he escuchado muchas veces termine el periodo irme porque no se da lo que realmente uno quiere buscar es ayudar a la gente muy por lo contrario me llega gente con problemas de 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 comida de 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 abastecimiento gente adulta mayor que está pasando terribles problemas con con lo que está sucediendo hoy en día en el país le llega gente llorando por los problemas de salud recién tuvimos escuchando algunas algunas versiones acá algunas personas que que traen problemas pero de eso son muchos no es ellos las personas que llegan acá son muchos más de lo que yo creo que la señora Marta la señora Laura todos los concejales escuchamos en la calle son muchos problemas a mí me gustaría ser a veces me gustaría ser falca y no meterme acá en la en la en la en la en la municipalidad en la parte de concejal sino que solo solo ser falca y poder ayudar a toda esta gente a veces aprobamos cosas que que requieren muchos millones muchísimos millones que le encuentro que está bien porque la ciudad necesita también proyectos pro grande inmenso y que tenemos que seguir avanzando en eso pero también cuando de repente una institución o una persona necesita una pequeña ayuda no la hay porque no se puede porque el reglamento porque la ley porque esto porque esto otro no se puede pero sin embargo uno tiene que hacerlo yo personalmente de repente he ayudado a personas porque en realidad es tremendo el tema que hay no voy a entender nada más solamente alcalde lo que le pedí un listado de las investigaciones sumarias que tenemos como municipalidad y en qué situación están y cómo podemos darle más cursos yo he pedido hartas cosas por ejemplo una vez pedí el listado de todos los jefes de departamento con sus teléfonos que nunca me llegaron o por lo menos no sé si me llegó al no he visto ni no soy muy bueno para la tecnología así que de repente porque me ha llegado y no lo haya ni visto y así tantas cosas que hemos pedido y no se nos llega entonces de repente uno cuando se encuentra con la población con la gente con nuestros vecinos nos encontramos con no poder darle una información apropiada y no tampoco perjudicarlo a usted alcalde porque de repente de repente uno trata también de buscar ese equilibrio que sin tener la noción de una respuesta tampoco dar cualquiera es decir porque si es por eso podríamos andar hablando cualquier tontera como habla la gente muchas veces injustamente y a veces desinformadamente entonces eso no va alcalde yo lo único que quiero que salgamos adelante con nuestro periodo de buena forma y aquí Nain está cuestionando si hay si alguien se lleva la plata si hay corrupción yo espero que no yo espero que yo por lo menos he tratado de ser lo más sanamente posible a lo mejor soy hasta tonto de sano pero es lo de menos prefiero ser tonto a ese y no porque hay un dicho que dicen prefiero ser el más malo de los buenos que el mejor de los malos me lo quiero quien es gracias gracias consejal valderrama bueno lo que usted solicitó lo el secretario toma nota él lo solicita así que debiera llegar y el tema de los sumarios era eso y el tema de las crisis claro bueno desgraciadamente está hecho así por eso que la por eso que la gente está como desilusionada de la de la política de las leyes de las peleas de las constitucionales que tenemos no somos capaces de llegar todavía a acuerdos hay crisis salud pública vivienda seguridad pública educación presidente y yo creo que y creo y espero que no sea así creo que vamos a quedar en ridículo para la internacionalidad para los extranjeros bueno gracias concejal concejal presidente en primer lugar me uno a las palabras de de los colegas sobre todo Miguel respecto a don Santiago Reganera quiero cierto yo le mandé whatsapp a la familia dando las explicaciones de por qué no podía ir a la misa justamente por lo que dijo Miguel estábamos en comisiones acá comisiones que de verdad eran muy importantes y que no podíamos dejar de participar así que públicamente también quiero mandar las condolencias a sus hijas yernos nietos a los que conozco bastante y tengo mucha amistad con muchos de ellos después presidente también referirme al tema que tocó Miguel con el tema de la emergencia lo que pasa presidente a nosotros nos llegaron la modificación presupuestal número 25 donde venía la información de de la emergencia y yo la verdad que como siempre la pega la dice el fin de semana y yo le sugería al administrador el día lunes aquí que no la viéramos en comisión porque la verdad que yo creo que Miguel se quedó corto no era pobre era pobrísima la información lo único que había eran fotos en blanco y negro que eran negras las fotos porque yo entiendo que de repente por tratar de entregar información pero siempre he dicho a mí me gustaría que el que saca las fotocopias las viera antes de mandarlas porque no las mandaría eran 70 páginas de fotos que eran que no se veía nada pero la verdad presidente es que yo como presidente de la comisión presupuesto no quise hacer la comisión y quise que hiciéramos una reunión que la vamos a tener después de que terminemos el tema del presupuesto porque tenemos cosas prioritarias pero de verdad alcalde y presidente la información pobrísima o sea yo no quiero hablar de corrupción no quiero hablar de nada porque ya la otra vez dije que insisto los precios están súper inflados están y digo más y quiero ser súper claro malos empresarios los que postularon los que hicieron porque yo no digo que tienen que hacer la pega gratis pero por lo menos dirán cobrado lo que justicia se cobra en una situación normal no tengo por qué meterme los bolsillos de ellos pero yo habría adoptado de diferente manera y lo que sí presidente quiero volver a tocar de nuevo el tema presidente que ayer me tocó antes de ayer ver un accidente súper grande otra vez en el famoso cruce coagra presidente ahí tenemos problemas tenemos un ingeniero de tránsito ahí tenemos dos graves problemas que anteayer cinco autos coleccionaron uno detrás de otro por lo que yo le he dicho otras veces que hay que poner permitir doblar a la derecha con luz roja pero lo más grave presidente es cuando uno viene del norte y quiere doblar hacia Roma tiene que pasar con luz verde y esperar que no encontrarse de frente con un vehículo de los que van de sur a norte y además se encuentra cuando uno para del norte hacia el sur con la bocinería de todos los señores que quieren seguir avanzando hacia el sur y no lo pueden hacer porque los vehículos están parados esperando que se suceda un minuto en que puedan atravesar presidente yo le pido por favor que con premura con el ingeniero de tránsito solucionemos este problema para que no tengamos que lamentar víctimas eso es presidente muchas gracias consejales Rizmahue sí concuerdo con usted y agradezco que haya solicitado una reunión posterior por el tema que usted acaba de hablar respecto de la emergencia y respecto de lamentar el accidente del cruce y efectivamente usted está solicitando hace un rato un mirar a la derecha con precaución y respecto de la avenida como yo viajo de allá lo veo todos los días hicimos pintar la cantidad de accidentes que hay ahí pueden ser mayores hicimos pintar línea continua hasta la rotonda prácticamente pero la gente igual la cruza no van a la rotonda a dar la vuelta sino que la cruza no estoy hablando más allá del semáforo la gente igual por acortar se mete por donde no corresponde cruza la línea recta y eso es infracción tienen que ir a la rotonda y dar la vuelta al revés cuando en lo que usted dice ahí que hay que esperar el disco verde yo creo que ahí lo que corresponde mientras no tengamos una calzada que permita colocarse en el centro al vehículo que va a virar a la izquierda y el semáforo que lo permita también lo que corresponde ahí es un disco no virar izquierda y que al revés de cuando se va a la rotonda en este caso tiene que ir Manso Velasco y volver por donde corresponde para volar a la derecha es más largo pero es dada la condición que tenemos ahí en la me sumo a su solución temporal pero no hay ningún disco que nos diga no volar no por supuesto hay que colocar por eso hay que colocar eso pero también hay que decir presidente que las respuestas temporales pasan a ser permanentes efectivamente pero es que es la solución ahí así que hay los dos letreros el no virar a la izquierda y el virar a la derecha con precaución creo que son necesarios ahí vamos a pedirle ahí al ingeniero ya se le solicitó no sé por qué ha demorado tanto la respuesta se la vamos a apurar se la vamos a pedir que por favor lo haga rápido para que lo puedan hacer gracias consejal Rizmahui consejal Arias bueno presidente primero antes de comenzar mi intervención quiero comunicar quiero comunicar que voy a solicitar que nuestro colaborador que está transmitiendo el consejo le envíe tres imágenes que si las puede compartir con nosotros y lo digo presidente ya que la vez pasada cuando solicité que se utilizara el recurso tecnológico que es la transmisión en vivo que son las plataformas que tenemos nosotros lamentablemente no sé por qué la persona que hizo el video y que lo hizo dentro de mi intervención utilizando la herramienta de transmisión que están por ley designada fue removido del espacio aquí bueno espero que no haya sido por eso presidente por lo mismo tengo que hacer el resguardo para el actual funcionario y no hay que hacer cosas que el próximo martes no lo veamos más aquí entonces me gustaría que por favor don Jaime pudiese ponerla yo le aclaro ahí concejal antes de seguir el tema como tiene que ser se solicita al presidente si el presidente lo autoriza se hace esto no como usted usted puede decir lo que estime conveniente porque yo uno tiene que conocer los temas y se solicita en el consejo al igual podemos integrar esto podemos hacer esto y se integran los temas que es lo que pasa yo tengo que salvaguardar que acá tengamos una relación más o menos acorde a la función de un consejo y que no un tema que no se conoce con anterioridad exalte los ánimos y provoque lo que no quisiéramos que se vea en las pantallas ese fue el tema no se removió a la persona por la situación que usted dice sino solo se hizo un llamado de atención que la próxima vez que ocurriera una situación similar y yo le dije ahí al funcionario usted no me pasa nada mientras no se solicite y eso no ha ocurrido el consejero pero a ver presidente disculpe entonces si yo traigo impreso lo que voy a mostrar en las pantallas también tengo que mostrárselo a usted si usted trae algo impreso es diferente pero aquí está solicitando disculpe estoy en mi momento de intervención bueno si nos vamos en esa consejera entonces no autorizo que se pase no presidente entonces yo quiero hacer aquí que quede en vivo que el alcalde Pablo Silva de la comuna San Fernando está prohibiendo me está menoscabando me está coartando la posibilidad de hacer uso de las transmisiones en vivo y del instrumento que sale por ley que es para los concejales el único momento que tienen los concejales para transmitir o para decir algo en la comuna es este momento presidente está por ley las transmisiones entonces ¿cuál es la confianza presidente que estamos dándole a la comunidad para comunicar? si no se está atrevisto pero bueno presidente entonces déjeme terminar y silencio si quiere hablar en mi momento pídame la palabra segundo entonces ya que después lo voy a hacer en mi intervención después de mi intervención presidente lo voy a agregar a las redes sociales y solamente es el siguiente tema presidente nosotros y es para que la gente lo grafique más que nada pero da lo mismo presidente nosotros esta municipalidad hizo un desembolso millonario casi 800 millones de pesos por la compra de un terreno que hoy día lamentablemente lo estamos utilizando para amigos de esta administración que son los que ponen los juegos y si quiere que yo voy a hacer la presentación presidente no tengo problemas y no voy a dar los nombres así como usted no lo hace tampoco no voy a dar los nombres pero eso ya está claro que ese proyecto viene con nombre apellido los juegos que tenemos ahí en definitiva presidente a lo que yo quiero llegar es que nosotros compramos 4.900 metros cuadrados ¿cierto? no sé si a usted le consta y si lo tuviésemos en la pantalla usted estaría viendo presidente cuál es el dibujo que nosotros compramos además presidente dicho eso tenemos un espacio donde limita con una vivienda que da por Manuel Rodríguez lo cual hoy día presidente está cercada y se está dando un arrendamiento bueno entonces presidente si usted no sabe que usted es el alcalde que usted supuestamente usted en videos anteriores dice o en presentación anterior dice todo lo que pasa aquí es culpa mía pero cuando habla uno de Dideco no la culpa es de Dideco pero y cuando es de Dideco general usted se echa la culpa entonces aquí presidente usted tiene una forma distinta de abordar los temas y las responsabilidades aquí presidente yo quiero una respuesta ahora presidente o si bien le hago el oficio y no va a responder nunca da lo mismo porque no llega nunca su información acá al consejo entonces presidente a mí me gustaría saber por qué un espacio que fue comprado por el municipio hoy día a los colegas les mandé una foto aparece cercado presidente cercado entonces yo quiero saber si la compra o lo que nosotros aprobamos es distinto a lo que se compró finalmente si no son los 4.900 metros que nosotros aprobamos para comprar presidente y tercero presidente saber dónde en qué proceso está la compra porque el otro día ni usted sabía si ya habíamos realizado el trato de notaría entonces saber primero en qué estado está esa compra venta segundo presidente saber cuántos son los metros que compramos presidente y tercero que me argumente en qué parte de la ley lo faculta a usted alcalde o a los alcaldes de Chile a coartar la posibilidad de utilizar los medios de comunicación aprobados por ley a los concejales de Chile presidente eso perfecto concejal a diferencia de usted yo me refiero siempre con mucho respeto no se hace callar al presidente de la forma en que usted lo hace pero está bien es su forma de ser si yo le digo que las situaciones se tienen que comentar antes porque siempre está la posibilidad de que tengamos reuniones de que tengamos comisiones nunca se niega ningún tipo de información y le comenté que era bueno saber lo que usted está solicitando y que tiene que ser solicitado hay un camino para poder hacerlo y no ir y poner en una situación incómoda a un funcionario era eso y para terminar el tema el tema concejal usted me dijo que no lo interrumpiera si pero es que no puede decir mentira vos presidente no estoy diciendo ninguna lo que usted quiere esto es algo antojadizo le estoy preguntando donde dice la ley que yo no puedo utilizar los instrumentos de 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 demostración de transparencia presidente concejal le voy a pedir que se comporte como corresponde a un este colegiado de concejales acá no estamos en el potrero estamos hablando entre personas y como el tema del terreno todavía no está todavía no es nuestro jurídicamente o como corresponde se está trabajando en la escritura aquí se aprobó los recursos para la compra hay una serie de antecedentes ahí que están acabo de comunicarme con el abogado me dice que están en la última etapa para inscribirlo donde corresponde eso hay ciertas demoras una vez que eso ocurra recién somos dueños del terreno respecto de la situación del rejado la desconozco y por eso que era bueno esto tratarlo en una reunión o en un tema de comisión o todo lo que usted quiera o usted podía solicitar toda la información de la forma en que tienen los concejales y no hacer lo que usted está haciendo acá por esa razón y para evitar la discusión que en este momento se llevó a cabo es que yo le dije que preferiría que no se hicieran las cosas como usted las hace sino que haya un conducto hable con el presidente y no hay ningún problema para que las imágenes se transmitan porque así tiene que ser una forma para relacionarnos como corresponde yo por lo menos no voy a entrar en el juego suyo de la discusión acá que no sea quien le trae rédito sino que yo prefiero mantener el tema centrado en la educación y como corresponde a personas que estamos en una situación de representación de la ciudadanía me quedaron dos minutos y medio solamente decir que usted una vez más evade la respuesta usted hace algo antojadizo se lo digo usted es antojadizo le estoy preguntando yo donde dice la ley presidente dígame donde dice la ley que yo no puedo utilizar los medios de comunicación o de difusión del consejo municipal eso le estoy preguntando si no lo sabe mejor abtenga si no responda presidente yo estoy buscando la ley no aparece en ninguna parte es más nosotros no tenemos ningún reglamento interno presidente que a mí me impida me impida presidente poder mostrar y utilizar los medios de comunicación que tiene el municipio es más nosotros fuimos a una capacitación donde habla de los medios de comunicación que los concejales tienen derecho a utilizarlo además presidente entonces solamente eso insisto es algo suyo antojadizo y un miedo quizás presidente de lo que voy a mostrar porque no siquiera ni siquiera presente era algo de miedo era algo presidente que quería graficar para que la gente cuando esté viendo entienda de qué parte uno está hablando y entienda con razón porque si yo estoy hablando y no se entiende dónde está ubicado este pedazo que está acercado presidente es difícil poder graficarlo por eso era la fotografía e insisto y también pido la disculpa al funcionario porque creo supuestamente usted da confianza por presidente incluso la administración anterior era más permisiva yo en la administración anterior hacía esta powerpoint por explicar estas situaciones y hoy día en una administración que se supone que da confianza presidente no puedo hacer una exposición como corresponde sin utilizar los medios que tengo a la mano presidente eso y si fui agresivo verbalmente presidente y si me alteré es porque me carga que se vulneren mis derechos presidente me carga que vulneren mis derechos solamente eso presidente y como corresponde le doy la disculpa al caso si se sintió ofendido o agredido por mi volumen si gracias concejal si la administración anterior se hacían muchas cosas indebidas que no vale la pena hablar pero acá como le digo es un tema de convivencia y que es bueno saber los temas antes el que usted quiere solicitar porque todos los demás concejales hacen lo hacen como corresponde piden yo no he visto que ellos utilicen o pasen a llevar al presidente para hacer una presentación si tiene todo el derecho pero tiene que ser canalizado como corresponde para evitar precisamente esto concejal y respecto de miedo no no tengo absolutamente miedo a nada usted dijo en algún momento parece que compraron menos que lo que nosotros aprobamos bueno si usted tiene algún antecedente ya lo sabe ministerio público la contraloría y donde corresponde no dejemos la sensación de irregularidades en aquí y precisamente para evitar eso es que yo le contesté como le contesté por eso presidente yo le digo insisto primero sigue evadiendo donde aparece y ya que están viendo los 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 funcionarios el abogado debe estar mirando la transmisión que le mande el whatsapp como le manda respuestas de otras cosas presidente le pido que me responda y lo voy a hacer por oficio que me responda dónde y en qué parte del del reglamento interno del municipio dice que los concejales debemos tener la venia del alcalde para hablar un tema eso yo en mis siete años presidente las capacitaciones que la asociación chilena nunca jamás he escuchado que el consejo no sé si don Jorge tiene más experiencia en el consejo municipal tengan que pedirle autorización al presidente para dar un tema ese es el medio más allá de la utilización del medio usted acaba de decir cómo lo hacen los demás concejales yo creo que ningún concejal aquí le pregunto usted qué tema puede hablar o qué no puede hablar no para utilizar el tema de la pantalla concejal porque cuando vemos temas usted sabe para qué ocupan las pantallas cuando hay presentaciones y todo todos sabemos antes lo que se va a presentar y no hay ningún problema en que le pidamos al abogado lo que usted me solicita y yo también le puedo solicitar a ustedes donde dice que no debiera pedirle en la venia al presidente eso si es que la ley es para ambas partes de interpretaciones concejal es más cuando usted hace una negativa presidente cuidado con eso cuando usted hace una negativa tiene que tener autorización cuando la ley no prohíbe lo permite y usted es el que tiene que defenderse sobre la negativa de quitarle de coartarle la posibilidad de exponer a este concejal presidente eso es lo que le estoy diciendo perfecto concejal ahí le vamos a solicitar a jurídico lo que usted solicita señora Marta da la impresión que estuviéramos en el último consejo del año porque esto es una catarsia de todo lo que no hemos logrado como equipo de concejales porque la verdad es que somos un equipo de concejales bien afiatados y cada cual entendiendo y con la capacidad para entregar y formular inquietudes solicitudes y también sugerencias en un consejo anterior si no me equivoco 14 de noviembre yo dije no voy a ocupar mi tiempo de incidentes porque jamás tenemos respuesta o las tenemos incompletas pero también creo que hay que asumir la responsabilidad de quién de la administración tiene que contestar porque no creo que tengamos que llenarnos de oficio más aún cuando viene la ley muy clara el no papel entonces el tiempo de incidente es para que uno pueda entregar sugerencias inquietudes de los vecinos y también formular consultas en general y eso debiera bastar porque el acta es un documento público al que se debiera contestar a nuestras inquietudes bueno diciendo esto me quiero referir presidente primero que nada a que tuvimos una comisión el día 14 de noviembre anterior al consejo donde la comisión aprobó comprar una máquina de amnea del sueño para un funcionario municipal en esa oportunidad yo consulté que lo hago siempre dije está la partida están los recursos para compra o hay que hacer una modificación presupuestaria porque me interesaba porque es una amnea del sueño que es urgente para el funcionario porque no yo quiero que evitemos desgracia de cualquier persona y la respuesta fue no es necesaria porque existen los recursos y por lo tanto se aprobó que pasara consejo pero en el día de ayer consulté nuevamente si estaba ya la persona el funcionario con esa amnea del sueño para tranquilidad del equipo de concejal y de todos los funcionarios creo yo en general se me contestó primero que faltaba una firma después me contestaron que faltaba el decreto y lo último que se necesitaba una modificación presupuestaria el día 14 de noviembre me dijeron que no era necesaria y aún no se compra pasando ya casi el mes 28 o 29 días la persona volvió a trabajar no tiene la amnea la bomba para la amnea del sueño y nosotros estamos no cumpliendo con un acuerdo de comisión y un acuerdo de consejo por estas cosas que aún no le contestan en general segundo he hablado latamente del comercio ambulante que ha proliferado en Manuel Rodríguez en Chillán y en todos lados y ahora hay también envolviendo regalos pero que también envuelven pero venden cosas entonces ¿dónde están los permisos? ¿cómo es la fiscalización? porque tenemos demasiado comercio ambulante estacionado no estacionado por si acaso lo que sea también hemos leído la correspondencia en los ordinarios 192 194 195 196 197 199 desde el 21 de noviembre hasta el 4 de diciembre donde el señor control representa distintas situaciones al señor alcalde me gustaría saber cuáles son las respuestas que se han dado anteriormente al 21 de noviembre porque también lo solicité en un consejo que sería importante y que se tuviera la deferencia de que los concejales tomemos conocimiento de las respuestas que da la administración a control para saber si se han subsanado o si se mantienen bueno lo de la molestia del COSOC ya lo vimos y lo conversamos también lo tenía pero yo he hecho en muchas oportunidades solicitudes de arriendo de los inmuebles de ejecución de los decretos de emolición la nómina de los talleres tanto de la oficina de la mujer como del adulto como cultura etcétera no hay respuesta la única que hubo si es de deporte pero que no decía ni donde era incompleta por lo tanto tampoco servía también yo desde el 7 de noviembre y con anterioridad he hablado sobre que los procesos administrativos son lentos todavía no tenemos la retroalimentación del aniversario de San Fernando que fue en mayo tampoco tenemos el informe de la fiesta de la chilenidad que fue en septiembre los pongo como ejemplo presidente porque tenemos otras actividades que no tenemos ninguna información más de 70 días y esto es anecdótico solicité al señor alcalde de la administración que tuviéramos chaquetas que nos van a dar calor nos han dicho porque son cortavientos pero queríamos ir representando a nuestra municipalidad en el congreso de concejales y concejales todavía no tenemos respuesta en la sesión 32 del 14 de noviembre reiteré todas las solicitudes estas y muchas más que no he tenido respuesta y no hice uso de mi tiempo de incidentes hasta no recibir respuesta me siento como el no sé cómo se llama frontón que uno dispara pelota y se le devuelven a uno y me siento así que siguen devolviéndose a mí por lo tanto presidente me gustaría que de una vez por todas se dieran las instrucciones pertinentes a quien corresponda y nos contesten porque realmente esto es como catarsis pero es que no puede ser no puede ser tanto tiempo sin recibir respuestas que sean en el tiempo y que sean lo que uno solicita a menos que uno lo haga a lo mejor poco claro y no nos entiendan pero para eso también estarían las consultas que nos dijeran que lo hicimos mal la consulta y que por eso nos contestaron mal tengo una carta de San Fernando 22 de diciembre dirigida al señor alcalde Marta ¿te puedo interrumpir? por supuesto ¿quién es el responsable de que no nos llegue la información? ¿es la administración que no envía la insistencia a cada departamento? nunca lo he tenido claro sería súper importante saberlo bueno yo creo que sería importante que el señor alcalde dispusiera de una persona que nos conteste que yo solo miren lo que solicito que lea lo que nosotros decimos en incidentes que se revise cuáles han contestado y cuáles no han contestado yo creo que ahí estaríamos y quedaríamos al día pero eso es de todo el año y yo creo que es difícil pero voy a leer el resumen del comité de adelante Villa Los Lingues donde solicitan al señor alcalde brindar ayuda ya que en el sector específicamente en el blog 1282 por calle nueva se cuenta con una palmera que por su tamaño se encuentra levantando la acera lo que puede traer consecuencias negativas y perjudiciales a la comunidad ya que la mayoría de las personas que viven en ese sector son adultos mayores que no tienen los recursos para un pago particular y lo que más temen es que se rompan las cañerías en el sector por esta palmera también tengo una carta de es grato dirigirnos a ustedes con el fin de darles a conocer las actividades culturales que estamos realizando bajo el entusiasta amparo de la ilustre municipalidad a través de la Casa de la Cultura ellos son un grupo de poetas y escritores que decidimos un día reunirnos para darle vida a una actividad que está dormida en nuestra ciudad para tal actividad nos encontramos que cada primer miércoles de cada mes hacen actividades en la Casa de la Cultura y ellos lo denominaron Comarca de Ensueño ellos terminaron sus actividades el miércoles pasado donde presentaron distintos artistas que no tienen conocimiento a lo mejor a nivel comunal como cuenta cuentos un taller de teatro y que lo hacen solamente con el fin de difundir la cultura y solicitan que se les tenga presente para el próximo año yo quería realmente felicitar a los integrantes de Comarca de Ensueño porque la actividad que hacen cultural cultura teatro cuentacuentos poesía canto es diversa la cultura que presentan tienen muy buen público y realmente son de alta calidad también hay una solicitud de diciembre del 2023 del conjunto folclórico Rivera del Claro de Puente Negro donde en primera instancia ellos solicitaban una subvención para poder viajar a cantar a Chiloé donde fueron invitados se les contestó de que no es factible porque las subvenciones se solicitan en el mes de enero y se entrega en marzo a abril por lo tanto hicieron otra carta solicitando por ejemplo el lugar donde hacer una actividad bingo folclor fiesta en general se la mandé al jefe de gabinete pero se equivocaron en la fecha pusieron 6 de enero y la actividad el 17 de febrero porque ellos viajarían a Chiloé la última semana de febrero también me gustaría si es factible que se pueda considerar y lo que no sea factible que se les conteste para que ellos tengan el tiempo de reinventarse nuevamente quería tocar el tema de los honorarios pero lo vamos a tratar latamente en una comisión especial así que me la voy a saltar aunque me duele la lengua por mordérmela y quería por último felicitar a los vecinos de la población San Fernando porque ornamentaron sus casas sus fachadas con con la fiesta de navidad que se aproxima dándonos con eso una posibilidad de lograr ese espíritu navideño que nos hace tanta falta para ser más solidarios más comprometidos y más responsables también en nuestro quehacer municipal con el trabajo que nos han encomendado todos los vecinos de la comuna de San Fernando eso presidente muchas gracias gracias consejal Cádiz lo de la máquina de amnea eso me preocupa desconozco el porqué a veces desconozco el valor ya perfecto bueno desgraciadamente a veces los tiempos públicos es un tema burocrático porque aunque sea de poco costo tiene que hacer todo el recorrido que control jurídico etcétera y a veces se retrasa ahí voy a averiguar bien en qué está entendiendo la emergencia de eso por favor presidente porque nos dijeron no no si siete días nueve días si lo vamos a hacer rápidamente pero no multiplicaron lamentablemente sí respecto del comercio ambulante de envolver regalo mire el tema de envolver regalo no está la prohibición en el acta como está el tema de los perdón en la ordenanza como está el tema del comercio ambulante por lo tanto es como una tradición en San Fernando pero solo para envolver no pueden vender hay fiscalización los que tienen que hacer el recorrido con carabineros etcétera para evitar que se venda no se puede vender el tema de de juguetes en el tema de la el envoltorio de regalos que viene con autorización del negocio se ponen al lado eso presidente insistir que el negocio que le queda al frente les dé la autorización para estar ahí porque eso también lo acordamos el año pasado perfecto no si eso está vienen todos se aprueban con la autorización del comercio respectivo solamente para aclararle a la gente que el tema del envoltorio no es no es una no es una propina ellos trabajan y venden el envoltorio ojo y también entonces a mí me salta lo de hoy día como vecino si mi hija está en la calle por ejemplo no puede vender entonces papel de regalo y la cinta y la tarjetita o solo pueden vender tarjeta cinta y la tarjeta que corresponde al regalo ¿envuelto? no, no porque usted pasa y están los tubos de papel de regalo envuelto y uno pasa a comprar tres por mil da lo mismo estoy haciendo ejerciendo comercio me da cinco cintitas por 500 claro bueno hay un tema de lógica o sea hay cierta o sea pero lo que estaría permitido para explicarle a la gente para que se o sea lo que está permitido sería el papel de regalo la cinta y la tarjetita o el scotch claro como no está la reglamentación pero yo creo que eso tiene que lo que no puede vender ahí es otras cosas juguete esas cosas eso para que le aclaramos si no esa cosa que un papá esté viendo y que ya no va pero una es una buena sugerencia quizás debíamos arreglarlo y dejar que porque sea de un motor de regalo bolsita eso eso sí pero no juguete es una buena sugerencia bueno después bueno y respecto de las solicitudes que usted ha hecho vamos a ver por qué no el tema de las chaquetas me consta que está en proceso que se alarga el tema me consta porque ayer lo vi por ahí en mi escritorio de nuevo algo pasó hay que van a llegar en algún minuto presidente pero le mandamos una foto al consejo donde nos pusimos esta chaquetita gruesa y que lo representamos igual y que teníamos mucho calor y respecto de alguna bueno este tema de la palmera y todo lo que pasa que ya nosotros tuvimos un desagradable accidente con un funcionario nuestro por el tema de los árboles grandes entonces lo que estamos haciendo es juntar varios para hacer una licitar con una empresa que tenga la capacidad y todo para hacer esto para poder sacar varios árboles que hay en distintas solicitudes lo importante es que están considerados y respecto del río de la ribera del claro bueno una carta que ingresó recién ahora en diciembre de 2023 y que va a tener la respuesta en el tiempo que le corresponde bueno lo honorario se va a tratar en una comisión y felicitar a los vecinos de San Fernando creo que eso es concejal es que nos estamos acordando con Jorge porque hay licitación trato directo compra ágil convenio pero hay una presidente donde nosotros por ejemplo a una ferretería le compramos 250 millones de pesos y vamos pidiendo o vamos comprando suministro suministro es lo que corresponde correcto entonces creo que este presidente más que estar juntando acumulando creo que a lo mejor decirlo y hacer una licitación no sé 50 millones de pesos en contrato suministro para que vamos sacando rápidamente estas pequeñas cosas y a lo mejor terminamos el año y vamos a gastar solo 5 millones y nos van a quedar los otros 45 y no vamos a estar así esperando juntar 10 árboles para poder sacar uno y lo otro presidente que quedó la duda quizás no me expresé bien pero presidente me gustaría también saber y lo voy a hacer por oficio si usted gusta cómo llega estas máquinas de juego al terreno que nosotros tenemos arrendado y tenemos compromiso de compra si llega por lobby se hizo una licitación es un trato directo es un convenio saber cuánto paga si es uso exento de pago eso me gustaría ser presidente olvidé referirme a eso de Nante primero ni los conozco usted dijo en algún momento parece que son amigos una cosa así no, ni sé lo que sí no, no, no lo que sí yo pedí o solicité con fomento productivo que le diéramos las condiciones de atraer gente a lo que se va a hacer ahí con los ambulantes y que se consideraran juegos inflables juegos mecánicos todo lo que hubiera disponible para ser atractivo ese tema pero le vamos a pedir ahí toda la información para hacerse la llegada recuerde que esto es algo presidente del año pasado y antepasado que hubo varias personas que se acercaron aquí al municipio que yo sin conocerle que son de otras comunes incluso regiones que me vieron a mí con la chaqueta y me dijo oye tú eres concejal oye yo quiero saber cómo se hace para postular este pedazo de terreno dijo porque para la persona le era atractivo venir a una ciudad donde no existe y yo en ese momento lo consulté pero hasta el día de hoy un año después presidente todavía no llegó tampoco esa respuesta entonces ahora lo solicito para saber eso presidente y lo otro presidente que están escribiendo en la página de la municipalidad algo que yo pedí hace como tres meses y usted dijo que lo iba a ver que era la limpieza de la ciclovía que llega desde el líder y que llega hasta el río presidente si ¿acuerdo eso te iba a decir que si era MOB si si no 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 si tenía entendido que se hizo la limpieza pero lo voy a consultar porque en algún momento mandamos una un grupo y me mandaron fotos de que estaban limpiando puede que no hayan terminado no sé luego tendría que averiguar de qué cosa todavía no legalmente todavía no no pues por eso le digo todavía no se está en eso si no es un tema eh tiene que llegar a la notaría ahora ya habiendo hecho lo que extraoficialmente comenté con con jurídico es que ya está prácticamente lista están todos los acuerdos porque tiene que cuando se hace un un documento y usted sabe lo tiene que revisar en nuestro jurídico después se va al otro jurídico y ahí hay ciertas demoras es que no hoy día estamos en un proceso de compra-venta de promesa ¿cómo le llaman? promesa de venta y todo exacto ahora tengo entendido que dentro de esta semana se firman la escritura y a partir de ahí ya seríamos si estamos estamos con todas las autorizaciones y los permisos correspondientes bueno se agradece concejales y siendo las 13 horas con 19 minutos se cierra la sesión de este consejo municipal de este viernes de este viernes de este durante Gracias por ver el video.